Debo decirle que estamos en un pleno proceso electoral y obviamente en esta dinámica se empiezan ya a hacer varias, varias aspiraciones pues saliendo a la luz. Y Gabriela Guzmán, quien estaba buscando también una posición de elección popular, anunció que ya tomó la decisión de registrarse para ser aspirante a la coordinación de los comités de la defensa de la cuarta transformación. Esto para el distrito 18 con cabecera en el municipio de San Pedro de Cholula, que la acción tiene como finalidad, dijo, contribuir al bienestar de miles de cholultecas. Asimismo señaló que su deseo principal es trabajar de manera cercana a la gente a través de un gobierno transparente y honesto. Asimismo agregó que de esta forma se podrá poner al servicio de los ciudadanos para que todas las capacidades, conocimientos y experiencias sean a favor de ellos. Conocimientos y experiencias que tienen que contribuir al desarrollo social. Recordó que a lo largo de su vida política ha trabajado con organizaciones civiles y la población en general para que tengan acceso a programas de bienestar y salud a través de sus recorridos durante todas las juntas auxiliares de esta demarcación. La razón principal es que he decidido registrarme para la aspiración a la coordinación de los comités de defensa de la cuarta transformación por el distrito local 18 que tiene su cabecera en San Pedro de Cholula. La razón principal por haber asumido esta responsabilidad o este compromiso es porque yo quiero contribuir para miles de cholultecas a que tengan la aspiración de vivir mejor. Pero también de tener gobiernos cercanos, abiertos y sobre todo gobiernos transparentes y honestos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!